Entre los versos, entre los libros Hola, hola Sigues flaca, Dios mío La lactancia, la lactancia, el poder de la lactancia El poder de la lactancia, Viviana, Día de la Mujer Viviana, ¿qué es para ti el Día de la Mujer? Bueno, primero saludar a todas las mujeres que nos están escuchando hoy en este día que se conmemora el Día Internacional de la Mujer ¿Qué pasó el 8 de marzo? El 8 de marzo, en realidad, es una lucha constante que se ha venido dando a lo largo de la historia pero recordemos que ese día hubo una muerte de unas obreras en Nueva York que murieron calcinadas en una fábrica que demandaban mejores condiciones laborales pero ese episodio hizo que se despertaran ciertas personas en Estados Unidos que las leyes cambien en el ámbito laboral y puedan ellas por fin estar reclamando los derechos que les, digamos, que demandaban en esa época Sin embargo, no solamente es ese episodio lo que trajo como consecuencia que se conmemora el Día de la Mujer En realidad, esta lucha histórica proviene de varios continentes proviene de varios países con varias luchas en varias épocas pero buscando siempre algo en común que es la lucha por la igualdad de la mujer mejores condiciones laborales y mejores condiciones de vida Pero hablando un poquito de lo que pasa con la mujer actual hay unas cifras interesantes no más allá del tema de la violencia contra la mujer que son cifras escandalosas y que todos como sociedad tenemos la responsabilidad de erradicar hoy la mujer en día tiene unas oportunidades que no las tenía hasta hace unos 10 años ¿Qué pasa, por ejemplo, hoy día? Y no quiero hacer de esta entrevista, Marilda, una entrevista política pero vale la pena mencionar Fíjate que el 40% de las mujeres en la Asamblea Nacional O sea, hay 40% Claro, son mujeres De las asambleístas, perdón Son mujeres Un poco más del 20% Me parece que es el 30% Son miembros del Gabinete Ministerial del Presidente Ahora tenemos mujeres dentro de cargos populares que antes no se elegían simplemente porque no existía la paridad Es decir, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer Antes era imposible Antes, hasta hace algunos años Pensar en una mujer gobernadora En una mujer ministra En una mujer asambleísta Peor en ser presidenta de una función Como lo es nuestra compañera presidenta de la Asamblea Era impensable, era imposible Creo que esos mitos y paradigmas se han ido rompiendo poco a poco Pero ahí la responsabilidad de todos y de todas Porque no basta con decir Yo no maltrato Yo no soy, digamos, no tengo violencia contra mi madre Contra mi esposa, contra mis hijas Yo creo que la responsabilidad va más allá Por supuesto, la responsabilidad es de todos La responsabilidad es denunciar cualquier tipo de violencia Yo te cuento una anécdota personal Mi vivencia en este caso Que creo que es la mejor forma de compartir con los demás Cuando yo llegué a la Asamblea tenía 25 años El simple hecho de ser joven Era como que, ¿qué hace esta niña aquí? O sea, 25 años en la Asamblea ¿Qué sabe? ¿Qué va a legislar? ¿Qué sabe parar a hablar de las leyes ecuatorianas? Pero fue más difícil el ser joven y el ser mujer O sea, eran dos condiciones que la gente decía La vemos como que medio raro Pero luego de eso, cuando el presidente confió la responsabilidad De asignarle a todas las mujeres jóvenes la gobernación del Guayas Porque yo lo sentí así Imagínate una gobernación históricamente manejada por los hombres Donde las fuerzas públicas, militares, policía Le dan pues la venia y muestran el respeto al hombre, al gobernador De pronto una mujer, y pelada, pues no Eran choques culturales Y no se dice que a veces como que le molestaba A ciertos hombres, a ciertos, no sé Bueno, no se dice que le molestaba Al principio yo creo que se asustaban un poco De pensar que era alguien muy joven Y por disposición de ser mujer Tener que un militar, recibir honores a la mujer Me complicaba Pero en realidad yo debo de decir que fue todo muy bien Y yo creo que el profesionalismo de nuestras Fuerzas Armadas De la Policía Nacional Como siempre estuvo muy en alto Y en la época de la gobernación Se tuvo el apoyo de ellos Y yo creo que con el trabajo uno puede demostrar Y puede decirle a la gente Oye, sabes que yo puedo hacer exactamente igual En los dos casos de un hombre Y mi condición no tiene nada que ver Al contrario Le ponía yo pasión a las cosas que hacía Porque tú veías el tema de las cifras Que te presenta la policía, de las Fuerzas Armadas Entonces te conmueve Hay algo de pasión, de sentimiento En lo que hace Es difícil desprenderse de eso Y a veces las mujeres que se muestran muy frías Muy calculadoras Yo creo que en el fondo Son las más apasionadas que pueden existir Claro que si Viviana Bonilla Estuvo con nosotros En el Día Internacional de la Mujer Gracias Viviana por estar acá Entre los versos Entre los libros Sobre la mesa ¡Suscríbete al canal!